hola bienvenidos qué tal cómo están espero que estén muy bien soy gloria castro para mí es un placer volverles a hacer otra y deliciosa receta y es el atol de plátano delicioso muy rico quieren saber cómo lo hago pasemos a ver los ingredientes y el procedimiento que es tan facilito con poquitos ingredientes y nutritivo en los ingredientes tengo los dos plátanos son plátanos grandes también un trozo de canela la canela podemos poner lo que nosotros queramos este es un trozo pues normal pero si queremos más pues podemos agregar que esto da un rico sabor y olor también tengo una taza de leche leche de vaca leche entera podemos poner semidescremada o descremada o podemos poner la leche que nosotros queramos leche vegetal también una leche evaporada de 400 gramos 410 gramos y acá tengo una ollita donde voy a cocer los plátanos voy a empezar con los plátanos ya los tengo muy bien lavados la voy a poner el trozo de canela vamos a descontar los vamos a hacer tres pedazos de un plátano luego acá lo que voy a hacer es cubrir los de agua vamos a ir al estufa a fuego alto vamos a cocinar los plátanos pasaron 10 minutos en cocción y ahora lo que voy a hacer es pasarlos a la licuadora vamos a retirar la piel la cáscara de los plátanos tiene que ser un plátano maduro así como ustedes están viendo para que les quede como yo lo voy a hacer se puede hacer de plátano verde pero queda otro sabor no es el mismo que el plátano maduro el agüita que tenemos por acá donde hemos cocido los plátanos vamos a utilizar voy a poner por acá la licuadora para que ustedes vean el agua que le voy a poner que es de los mismos plátanos solo el agüita sin canela le voy a poner la mitad del agua y luego voy a ponerle la leche evaporada y luego la leche normal una taza y una lata de 410 gramos y hoy a licuar después de licuado vamos a colar la mezcla todo lo que hemos licuado lo vamos a colar lo que yo no quiero es estas semillitas que tiene el plátano si ustedes observan aquí se le ve todas las semillitas y eso es lo que no quiero que se le vea al atol el poquito que habíamos reservado del agüita de los plátanos lo que voy a hacer es lavar la licuadora con esa agüita ustedes pueden observar que tiene todavía y pegadito y vamos a utilizar todo lo que hemos licuado con un globo vamos a mezclar muy bien y lo tengo a fuego alto lo voy a enseñar vamos a mover muy bien hasta que hierva voy a agregar la cuarta parte de la cuchara de sal y voy a agregar tres cucharadas de azúcar allí depende del gusto de ustedes porque si les gusta dulce agreguen más y si no pues así lo dejan para mí yo creo que así va a quedar bien ya lo voy a probar para rectificar el sabor del azúcar y si no pues le agrego más vamos a mezclar hasta que esté el atol hirviendo entonces se los muestro ya empezó a hervir y si ustedes se fijan ya no está el nivel que tenía sino que aún ya está arriba de donde habíamos dejado primeramente ahora lo que voy a hacer es continuar meneando y luego apagar el fuego porque si no se nos va a derramar y no he dejado de moverlo porque si yo dejo de mover se nos pega ahorita voy a apagar el fuego miren cómo está se ve cremosito muy rico si nosotros dejamos un momento de moverlo lo que se hace es pegarse en el fondo de la olla y eso es lo que vamos a evitar bueno aquí está el atol que les he hecho que está delicioso y este atol estoy acostumbrada a tomarlo y si les digo es riquísimo para esperar a nuestra familia o invitados o para nosotros mismos muy excelente atol prueben ustedes y me van a contar ahí en los comentarios ustedes díganme qué tal les pareció haganlo ustedes ya vieron que poquitos ingredientes muy fácil de hacer económico todo pues accesible verdad entonces vean un atol cremosito espesito y nutritivo le puse 5 cucharadas de azúcar y con eso bastó a mi gusto pero yo les voy a dejar eso a gusto de ustedes a probar para que ustedes vean que este atol es riquísimo delicioso quedaríamos bien con nuestra familia haciendo este atol tan delicioso que no puedo explicarles cómo es este atol de riquísimo sólo les digo prueben háganlo y me van a contar bueno si les ha gustado esta receta de este día pero manita arriba que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares y el que no está suscrito pues también me invito a que se suscriba a este canal bendiciones para todos ustedes abrazos y besos y hasta el próximo vídeo si así dios lo permitiera con otra y deliciosa receta como siempre verdad nos vemos hasta el próximo vídeo